... Señora, ¿cuánto hace que vive aquí en Malvinas? 30 años. Cuénteme, ¿esta calle alguna vez fue reparada, asfaltada? No, le pusieron mejorado y después le echaron piedritas de obra, nada más. Solo a esta calle, las otras transversales no existen. ¿Cómo le viene este trabajo? Bien, ¿no me viene? Cuénteme, me decía que en la ruta, aparte del asfalto, hace falta señalizar. Claro, será un semáforo, porque desde que nosotros estamos acá, llevamos ya de 5 a 6 muertes, que se puede corroborar eso en la policía, y al estar nueva en la ruta, esto va a ser una pista de carrera, digamos, para cruzar, tenemos todos los colegios del otro lado, o sea, si queremos ir José C. Paz a San Miguel, tenemos que tomar el colectivo del otro lado. O sea, que si no hay algo que para el tránsito, es... ¿Qué te parece la gestión del intendente, de este intendente nuevo, no? No, no, de ahora sí, porque en 30 años es la primera vez que realmente vemos que sí se está preocupando. En 30 años es la primera vez que vamos a poder tener una calle como la gente. Es una zona bastante postergada, ¿no? Esta zona sí, porque según Cariglino acá no hay votantes. Me lo dijo a mí. O sea, que usted no votaría. Yo no lo voto, nunca lo voté. Votamos porque somos uruguayos, pero hace 30 años que estamos acá. Ella sí puede votar, pero para... ¿Para qué vota vos? ¿Es secreto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para presidente? No, es para los unidos que no se puede votar. Para concejales, para intendentes, para todo eso sí se puede votar. ¿Estás contento con la obra entonces? Sí, la obra viene bien a todo el barrio. Si lo hicieran todo sería mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!